Bien, bien, interesados por ahí porque hay cuestiones que por ahí los distintos tipos de violencia o los ciclos de violencia que se dan en el noviazgo que por ahí uno siendo joven no lo toma o no lo ve. Y por ahí pueden llegar a empezar todo. Exactamente, entonces por ahí desde ese lado ellos han sentido la curiosidad de cómo son, de cómo es, porque por ahí es un tema que no tienen muy presente. Y por ahí la visibilidad desde los medios también, de la construcción que se hace sobre la imagen de la mujer y el rol que tiene. Dentro de la sociedad ellos también como que empiezan a mirar, como diciendo, ah, bueno, esto que yo miraba por ahí, sienten curiosidad y interés. En buena hora que así sea. Así que bueno, entonces la invitación para el sábado ahí en el Parque Dry y en el comedor de Barrio Trocha. Barrio, exacto. Desde las 5 de la tarde en adelante. Desde las 5 de la tarde en adelante, un poquito como dijo Andrea, bueno, exponiendo a sus chicos, todo eso, y nosotros desde el aporte de la invitación a todos los vecinos, pero no solamente, bien como dijo Andrea, a las familias del barrio Trocha, sino que se acerque todo aquel que quiera, porque creo que la expansión y la prevención de dar estas charlas, de dar esto, mayormente motivado por jóvenes, que vean quizás lo que a veces los grandes ocultamos o no queremos dar a conocer. Y que en realidad, en el más mínimo detalle, como decía Andrea, quizás desde el noviazgo, que comience con una palabra, un maltrato, que llegan a tomarlo como costumbre las chicas, el varón se concientiza de que tiene que ser de esa manera, y a veces se determina en lo que hoy estamos viendo normalmente. Así que desde ese espacio, bueno, aportaremos nuestro granito de arena como siempre, y estamos dispuestos a lo que digan Andrea y sus chicos. Bueno, Andrea, y ahora sí a lo que decía al principio, ¿cuándo se terminan las actividades del CAE, Centro de Actividades Juveniles? Sí, el cierre lo vamos a dar, estuvimos organizando con la profesora Miriam Traverso, que es la profesora de teatro, y lo vamos a hacer el 17 de diciembre, un sábado a la tarde, más que nada, invitando a las familias a la escuela, a otra vez proyectar el cortometraje Felisa y otra obrita de teatro que están preparando ellos desde la temática del bullying, que además está decir que la temática las plantean ellos, ya sea la del cortometraje como la de ahora que están trabajando el bullying, son ideas y proyectos que surgen de ellos. Bueno, muchas gracias por venir, y vamos a estar por supuesto compartiendo estas dos invitaciones con ustedes. Por supuesto, bueno, reiterar nuevamente la invitación, a partir de las 17 horas los esperamos en el Parque Sebastián Dry, los chicos de Andrea van a estar allí repartiendo volante, nosotros vamos a estar junto a ellos, y bueno, después en el desarrollo verán las sorpresitas que va a haber.